La democracia permite que las decisiones colectivas sean adoptadas por la gente a través de mecanismos de participación directa o indirecta, por medio de los cuales los grupos mayoritarios escogen un representante que lleva su vocería a las instancias más altas del Estado. No obstante, en los estados modernos, la democracia debe funcionar como el mandato de las mayorías que reconocen y respetan los derechos fundamentales de las minorías. Esto debe reflejarse en todos los campos de la vida social, especialmente en el educativo, en el que se debe luchar por garantizar a todos los ciudadanos, sin distingos de ninguna clase, su derecho a recibir una educación de alta calidad. Pero, ¿cómo construir un sistema educativo diverso y equitativo, especialmente a nivel de la formación superior? ¿Cómo democratizar el acceso y la permanencia de las poblaciones minoritarias a las universidades públicas? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los hallazgos y desarrollos de la investigación sobre equidad y diversidad en las universidades públicas de Colombia, realizados por el Grupo de Investigación, Equidad y Diversidad en la Educación del Departamento de Posgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica. Bienvenidos. Debe comenzar a pensar en un nuevo tipo de políticas públicas, unas políticas públicas que no solamente permitan el acceso de las personas, de los grupos minoritarios a las universidades, sino que además sean unas políticas que permitan que esas personas puedan desarrollarse de otra manera desde sus propias miradas del mundo, desde sus propias capacidades, una democracia que posibilite la participación y la visibilización de las particularidades. La democracia moderna como forma de organización política y social debe conducir a la construcción de una sociedad más igualitaria, en la que se promueva la convivencia y haya relaciones equitativas entre todos los ciudadanos, sin dejar de lado a aquellos que tienen costumbres diferentes, idiomas distintos, tendencias sexuales diversas o discapacidades que dificulten su proceso de integración a un entorno que no siempre es construido pensando en sus necesidades. El objetivo principal de este proyecto era identificar y analizar las políticas gubernamentales e institucionales relacionadas con la atención a poblaciones minoritarias en universidades públicas, al mismo tiempo establecer las percepciones que tienen estos grupos poblacionales sobre la ejecución y el cumplimiento de ellas en estas instituciones. Básicamente sobre la democratización de la educación en Colombia se puede señalar algunos momentos que están referidos a una ampliación de cobertura como una preocupación de los gobiernos, una ampliación de la cobertura en términos de básica y media, digamos que de manera paralela con el proceso de democratización de la sociedad en general hay una democratización escolar. ¿Eso qué significa para la universidad? Que en términos de democratización hay un mayor número de jóvenes egresados de la educación básica y media que tocan las puertas a la universidad y esa continuación de los estudios implica que la universidad debe diseñar mecanismos que le permitan adecuar las ofertas curriculares respecto de las condiciones de los que ingresan. Esa adecuación implica una relación de manera importante, pero también hay una necesidad de que esa democratización se amplíe hacia los sectores que históricamente han sido excluidos en razón de sus configuraciones culturales o disposiciones físicas y esa es una de las demandas importantes de la universidad. Sin embargo, muchos de los derechos que nos concede la Carta Magna se quedan en la teoría y no se cumplen en la realidad. Este es el caso de la educación superior en Colombia, a la que accede a un grupo muy reducido de la población en la que muchas veces los grupos minoritarios no cuentan con las garantías necesarias y el tratamiento especial que requieren para disfrutar de un proceso formativo de alta calidad. La educación hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son llamados por algunos los derechos de subsistencia y por otros los derechos de bienestar social. Estos derechos buscan en últimas garantizar calidad de vida en todas las personas y por supuesto condiciones de existencia dignas. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta normatividad de la Constitución y otras leyes existen todavía muchos factores que están generando situaciones de exclusión social a aquellas personas que consideramos marginadas. Desde sus orígenes el proyecto se enmarcó en la pregunta permanente por la democracia en Colombia que debe encaminarse a la construcción de un país cada vez más igualitario desde la educación superior y sus instituciones públicas. Preocupados por las desigualdades que muchas veces se presentan en el acceso y permanencia de distintos grupos sociales a la educación superior, un equipo de investigadores del Departamento de Posgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional desarrolló el proyecto Equidad y Diversidad en Universidades Públicas en Colombia, Percepciones de las Minorías Étnicas y con Discapacidad, con el cual se buscó hacer un diagnóstico del problema, identificar sus principales causas y proponer algunas soluciones. Un proyecto de investigación que tenía como propósito en primera instancia hacer un análisis de las políticas que existían en seis universidades públicas de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad de Llanos, la Universidad de la Amazonía, la Universidad del Cauca y la Universidad del Magdalena, pero a su vez, además de analizar estas políticas, se requería ver cuáles eran las percepciones que los estudiantes tanto indígenas como en situación de discapacidad tenían frente a estas políticas. La idea a partir de esta descripción que se haga de las políticas existentes y de las percepciones es generar nuevas propuestas, tanto políticas como pedagógicas, para trabajar en las diferentes universidades públicas de Colombia y además generar cada vez más procesos pedagógicos más democráticos e incluyentes. Queríamos apostarle a mirar la universidad desde la perspectiva del análisis de políticas públicas que implica mirar la institución y cuáles son los problemas que se constituyen respecto de su responsabilidad frente a la sociedad, cuáles son las soluciones que plantea, cuáles son las comprensiones sobre la realidad que circunda a los estudiantes. Sin embargo, hay una gran cantidad de experiencias particulares en las regiones, entonces nosotros quisimos observar qué sucedía a nivel regional en algunas universidades y claro, esas universidades tienen un desarrollo que se corresponde con el nivel de desarrollo de sus departamentos. Entonces, este conjunto de elementos dan cuenta de un poco la experiencia de constitución del grupo, que no fue algo inicialmente definido, sino que a partir de intereses particulares, de diferentes comprensiones, hemos ido dando cuenta de esa experiencia y tenemos lo que hoy podemos presentar y un primer resultado que es la investigación sobre percepciones de dos grupos minoritarios en su acceso a la universidad estatal. Ver a estudiantes que no pueden presentar sus exámenes de acceso o de grado porque no están diseñadas en braille o porque no existen intérpretes de lenguaje de señas debe llamar nuestra atención y hacernos preguntar qué tan equitativo es el acceso y la permanencia a la educación superior en nuestro país. De aquí la importancia del trabajo que hace la Universidad Pedagógica Nacional en la construcción de temáticas investigativas que potencien la construcción de un sistema educativo basado en el respeto por las identidades múltiples. Desde sus orígenes, la universidad pública ha servido como motor en la evolución del país al ofrecer una amplia gama de programas curriculares que incluyen múltiples áreas afines al desarrollo y cultura de Colombia llegando a gran parte del territorio nacional. Su carácter público ha guiado el espíritu de su labor que ha estado dirigida a cubrir las necesidades educativas de toda la población sin discriminaciones de tipo social, étnico, cultural, económico o regional. Gracias a esto, la universidad pública se ha convertido en un lugar de encuentro para todos los miembros de la sociedad colombiana que deben poder hallar en ella no sólo un espacio de aprendizaje intelectual y cultural sino un escenario de socialización para debatir ideas y estrechar los lazos humanos. Una universidad abierta para todos significa una universidad que fomenta experiencias pedagógicas que están sustentadas en un criterio de flexibilidad curricular y que además se sustenta en el reconocimiento de la diferencia superando esos modelos pedagógicos tradicionales que son rígidos y aculturizantes y que no reconocen las condiciones socioculturales de los grupos que son considerados minoritarios. También podría decir que es una universidad que debería abordar criterios diferenciales para atender la diversidad de sus estudiantes y en ese sentido promover estrategias que posibiliten la construcción de identidades y la construcción de la unidad en la diferencia. Entonces fíjate, son muchísimos los aspectos que la universidad tendría que abordar para ser intercultural, para valorar la diferencia y sobre todo para alcanzar dos aspectos que son muy importantes y es la equidad y la calidad en la educación. Nuestro país, producto de su gran diversidad cultural y étnica, está compuesto por muchas poblaciones que poseen costumbres diferentes y que viven de una manera diversa. Estos grupos, a los que se les suele llamar minorías, que pueden poseer capacidades diferentes, comunicarse a través de otras lenguas, tener concepciones de vida y formas de aprender distintas a las de los patrones sociales mayoritarios, también hacen parte de la riqueza de nuestra nación y son ciudadanos a los que se les debe garantizar todos sus derechos de igual manera que al resto de la población. Históricamente han sido varios grupos, los indígenas, los afrodescendientes y otro grupo del que nosotros estudiamos fue las personas sin situación de discapacidad. Una de las conclusiones a las que nosotros llegábamos era que un estudiante indígena que tenía un sentido de lo comunitario, era un estudiante indígena que tenía una mayor posibilidad de concebirse como sujeto político y ser sujeto político le da la posibilidad de llegar a la universidad con sus demandas y de llegar a la universidad conociendo y exigiendo sus derechos. Ha hecho que en este momento los indígenas sean un grupo que cada vez es más visible, lo que no ocurre con las personas en situación de discapacidad. Vimos que una de las cosas que ocurría es que no están organizados políticamente. El problema de la discapacidad sigue siendo todavía que ha sido un problema visto mucho desde una mirada como médica, desde una mirada en la cual la discapacidad es considerada más un problema y un problema del individuo. Y así es como los estudiantes en situación de discapacidad entran a las universidades, entran como individuos. En este momento el reconocer la diversidad dentro de la universidad implica una serie de transformaciones y modificaciones que se sugieren entre las recomendaciones que el grupo hace frente a esa problemática. En ese sentido también habría que anotar que la diversidad como tal no puede ser vista solo desde la institución, sino también desde las relaciones que se establecen entre los sujetos. Preguntarse por qué le pasa a la universidad, no solo preguntarse por las políticas que desde ella emergen para el tratamiento de la diversidad, sino también por las relaciones que en ella tienen vida. Bueno, la universidad pública se vislumbra como un espacio que brinda la oportunidad de acceder al conocimiento y se constituye además en un escenario propicio para la interacción con otras identidades, con otras culturas, con otras formas de ver la vida. En este sentido, para muchas comunidades, la universidad es una oportunidad para formarse, para adquirir nuevos conocimientos que le permitan avizorar formas de progresar y de construir tejido social. En general, al principio existe un poco de apatía por parte de compañeros y docentes frente a las capacidades de los estudiantes indígenas y personas en situación de discapacidad para hacerse cargo de las responsabilidades académicas que exige la universidad. Sin embargo, en el transcurso de las actividades académicas y extraacadémicas, ellos demuestran poder desenvolverse como cualquier otro estudiante y sus relaciones con compañeros y docentes se enmarcan en el respeto y la igualdad. Sí, dentro de la investigación fue muy importante ver esta categoría de las percepciones y de cómo eran nombrados y cómo se nombraban los estudiantes indígenas y los estudiantes en situación de discapacidad al interior de las universidades. Nombrados por quienes? Nombrados por los estudiantes, nombrados por los profesores, nombrados por los administrativos y nombrados por ellos mismos. Se podría decir que en términos generales, los estudiantes indígenas y los estudiantes con discapacidad son vistos como extraños, son vistos como especiales, son vistos en una situación de desventaja académica frente al resto de estudiantes. Ellos personalmente se sienten un poco discriminados y también sienten que tienen una desventaja tanto en el manejo de la lengua castellana como en el acceso a la tecnología. Es importante resaltar que los estudiantes indígenas se ven y han sido vistos como pertenecientes a una comunidad mientras los estudiantes con discapacidad reflejan más una lucha muy solitaria dentro de las universidades para poder defender sus derechos. En la medida en que se transformen esas miradas y en que seamos conscientes de qué miradas tienen ellos sobre ellos mismos y tienen los demás sobre ellos, se podrán modificar también esas prácticas pedagógicas, esa cotidianidad, esa vida universitaria. En ese sentido fue fundamental hacer el análisis desde lo que han sido los sujetos que participaron en el proyecto. Para llevar a cabo el trabajo se diseñaron tres categorías que facilitaron el estudio del problema y el análisis de sus resultados, sujeto, política pública y derecho a la educación. También iniciamos unas pesquisas que nos permitieran establecer aquellas universidades regionales en donde hubiera estudiantes indígenas, por una parte, pero por otra en donde poblacionalmente el departamento tuviera una mayor presencia histórica y cultural de comunidades indígenas, pero también en donde a través de encuentros académicos pudiéramos reconocer que hubiera existencia o mejor, experiencias relacionadas con el ingreso de personas en situación de discapacidad. Entonces nos permitió trabajar con la Universidad del Magdalena, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, la Universidad de la Amazonía y la Universidad de los Llanos. Alrededor de los principales centros de desarrollo estarían estas universidades y eso es lo que nos permite también, desde una metáfora geográfica, es observar en la periferia cuáles son las experiencias particulares que se dan para desde ese trabajo, desde esos recorridos, desde esas trayectorias de las universidades regionales, construir una mirada que nos permita comprender qué es lo que se está haciendo fuera de Bogotá. Uno de los aspectos más importantes a trabajar es precisamente la transformación de la cultura institucional. Nuestras universidades se caracterizan por ser bastante etnocéntricas, en donde se privilegia una forma de ser y de actuar. Y esta transformación consistiría más bien en tener una apertura frente a otras maneras distintas de pensar, de conocer, de ser y de estar en las universidades. Es también muy importante que desde las universidades se promuevan encuentros, movimientos, en donde las comunidades se fortalezcan, las comunidades de estos grupos minoritarios y también se den a conocer y den a conocer sus derechos frente a toda la comunidad universitaria. Para los investigadores fue tan importante abordar el tema de las políticas públicas en torno a la atención educativa para la formación superior de las poblaciones minoritarias, como hacer un análisis desde la perspectiva de estos grupos sobre la manera como perciben, en su vida cotidiana, la aplicación de las normas que se disponen a nivel gubernamental para su reconocimiento y protección. Lo que uno nota es que hay una distancia muy grande entre lo que dicen los documentos de política y lo que realmente ocurre en la vida cotidiana. También podría decirse que los documentos de política usualmente lo que muestran es el deber ser, el ideal de lo que debería ocurrir, mientras que las experiencias de los sujetos lo que nos muestran es lo que en realidad sucede. Cómo ellos experimentan esas políticas con sus carencias y con sus bondades. Y en último lo que nos permite es comprender mejor el fenómeno de la educación. Qué es lo que está pasando con los grupos que consideramos minoritarios y si realmente esos mecanismos y estrategias que se generan desde la política están respondiendo a las necesidades de los sujetos, atendiendo su diversidad. En las universidades que nosotros visitamos encontramos que dentro de los grupos que ofertan semestralmente, o que abren semestralmente, hay un porcentaje especial destinado para poblaciones indígenas y un porcentaje especial para poblaciones en condición de discapacidad. Entonces, en lo que respecta a la población indígena, para que ellos puedan acceder a este beneficio deben presentar ciertos requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, certificar su condición de indígenas que pertenecen a una comunidad indígena, deben presentar el aval de esa comunidad, de ese resguardo al cual pertenecen, y deben comprometerse, más que con la universidad, con su comunidad, deben comprometerse en que en el momento en el cual ellos ya sean profesionales, su labor se va a ejecutar de manera tal que propenda por el desarrollo de toda su comunidad. Cuanto a los programas que más acceden a la población indígena, podemos decir que son los relacionados con la salud, las ingenierías y las licenciaturas. Con respecto a la población en condición de discapacidad, encontramos que básicamente no hay adaptaciones, ni para el momento, ni el proceso de acceso, ni en permanencia. Entonces, en acceso es el mismo examen, las mismas condiciones para presentarlo. En cuanto a los requisitos, pues tiene que certificar su condición de discapacidad para poder acceder, ser beneficiario del cupo especial. Encontramos que en una de las universidades, una única, hace adaptaciones en el momento, no a la prueba, pero sí en el momento de presentar la prueba. Entonces, la persona, el aspirante, puede seleccionar cómo va a presentar su prueba. Si va a necesitar el apoyo de una persona quien le lea, o necesita apoyos técnicos, o va a presentar la embrile, eso ya lo deciden con el estudiante, se concerta con él. Teniendo en cuenta que dar preferencias de ingreso a ciertas poblaciones minoritarias como política de Estado podría ser visto como una violación del derecho de acceso a la educación superior en condiciones de igualdad que tienen otros sectores de la población que podrían inscribirse en la categoría de grupos mayoritarios, el equipo de investigación realizó una reflexión sobre lo que se podría entender como la universidad afirmativa. La universidad afirmativa sería aquella que genera mecanismos de ingreso preferencial para jóvenes pertenecientes a minorías históricamente marginadas y excluidas de posibilidades reales de ingreso a las instituciones de educación superior. Esta clase de universidad no solo haría esfuerzos por restaurar el derecho a la educación de estos grupos de la población, sino además desarrollaría acciones concretas para asegurar la adaptabilidad de estos estudiantes al sistema y les garantizaría una formación de alta calidad en concordancia con sus necesidades. Lo que nosotros ubicamos como categoría de análisis para una discusión sobre lo que la universidad hace en el momento es el de la universidad afirmativa, en tanto que implica restaurar derechos, promover esa heterogeneidad en la configuración y constitución de la nacionalidad colombiana como un reto para el funcionamiento de la universidad estatal en el país. No es una universidad distinta, hace parte de las universidades que existen hoy en día, coexiste con los otros estilos de universidad, pero implica un conjunto de retos. En desarrollo de la investigación, lo que implica como reto es que efectivamente el ingreso de los grupos minoritarios, en el caso que investigamos estudiantes indígenas y personas en situación de discapacidad, no ingresan en las condiciones de los otros, ingresan en términos de que allí hay una restauración de un derecho y esa es la ausencia en la definición del problema que constituye su acceso a la universidad. Por eso lo ubicamos como un tema de discusión para potenciar esas acciones e incrementar la pertenencia de los mismos en términos de configurar lo que debería ser la democracia en Colombia. El día de hoy quisimos ponerlos en contacto con los otros, aquellos que llamamos minorías, pero que tienen las mismas inquietudes, anhelos y potencialidades. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la otra semana con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.